Nos maquillamos hoy en el camino, quedamos así. ¡Hola! ¡Wow! Cuando pierdes un poco la esperanza en la humanidad, ¿qué haces? Una vez un profesor al quien yo quiero mucho me dijo que cuando yo perdiera la fe, la humanidad regresara al arte. Y el día de hoy hicimos eso, nos fuimos a ver un concierto en 4D de Coldplay en Cinepolis y estuvo increíble, de verdad, me sentí muy bien, salí completamente inspirada y la experiencia fue maravillosa. ¡Adelante con las imágenes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!